Hoy en Magali TV la firme Hasta ahí Ya se lo voy a dar Tienen tratos conmigo Yo tengo tratos con ellos Ya yo dije ya que el primer hijo mío Va un fin de semana con cada uno Y mi Lord está en la casa que se quedó editando Ya vieron el último video que subió YouTube El pañal, ¿qué? El pañal tendría que ser talla grande igual a cañañaupa Sí, no Es niña Ya te dije que es niña, no es niño Por Dios Los amo, ya les dijimos dónde estábamos Les traje dos chismes Ustedes me trajeron el chisme de que esta gente se fueron ayer de Lune Miel Yo no lo sabía Y en Tremendo Hotel Cuando llegue a la casa voy a hablar de todas esas cosas A ver si estamos en vacaciones porque no me he enterado Un día nada más Bueno, ellos me dijeron que se fueron de Lune Miel No Y a Tremendo Hotel Ay, que el hotel tiene un espejo arriba Ay, no Todo eso me lo han contado Me contaron eso No sé Qué vergüenza Porque Ale lo subió a su estado Qué vergüenza Cómo le iba a contar eso a mi mamá No, y tu abuela está en el chat, lo peor Por Dios, mi abuela está acá No hagan eso Ay, no mamá, coge ya Mira cómo me dicen Sí, señora, es verdad Terribles son Ay, en el Hotel Paraíso ¿Así se llama el hotel? Ah, saben todos No te creo Ay, déjame tomar captura No se me olvide el nombre del hotel En el Hotel Paraíso ¿Qué habitación, papi? A ver, dime el número Si me dices el número de la habitación Laura te sigue primero en el WhatsApp A ver Cuéntame No les creo, Dios mío Habitación 69 Puercos, cochinos, marranos, cerdos Son malos, miren lo que me ponen Habitación 69, 230, 403 El que adivine lo sigue en el WhatsApp Caballeros no eran caballos, eran un tigre Ay, Dios mío, ustedes se votan Ustedes se les incorpora el cubano de vez en cuando Y todos son peruanos Era un tigre, no dos caballos Ay, Dios mío ¿Qué dice el tío Marco? No sabe nada Ahora ustedes van con el chisme a Marco Ahora le van a contar Ahora le van a contar a Marco Sí, pues a él le voy a contar Ay, Dios mío Era hotel temático Ah, Brian, ¿por qué tú has ido? No, para que tú me digas Era un hotel temático, Laura ¿Y de qué era el temático de la habitación de ellos? Nosotros estábamos en... Si había un tigre en la jungla En África estaba En África Ah, la habitación de ellos era de África Caballeros, ustedes están en todo Bueno, pero eso es bueno Porque eso quiere decir que A donde ellos jueguen no les va a pasar nada Porque tengo gente sabiéndolo todo Ah, Pablito Mira, pero no sabía, mi amor Había una habitación de maltrato en ese hotel, señor Pobre Laura Ah, no sé, no sé Hicieron un safari, seguro Ya se tiró de la lámpara Él le dijo, abajo Tírate la cascada Dice que el cañito era tal sal ¿Cómo se llama la cabina de tal sal? J, 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 J J, J, J J, J No, mamá Me están truleando Dice pobre Laura Solo escuchaba gritos Yo estuve al lado Ay, ya, no sean groseros Respeten la privacidad, por favor Compórtense Que ustedes son mi comunidad Lo más sano del mundo Cañitera de Nepal Mira eso, por Dios Ese día comieron sopa No lo sé ¿Qué comieron, hija? Ale sí comió sopa No, me comí mi... ¿Cómo se llama eso? No sabes qué significa comer sopa Cantida Ay, no Qué perfecto Entonces digo Ay, sí Qué perfecto Ya, chicos Ya, ya, ya Ya, no comieron sopa Pablito Es verdad, mi amor Madre, por eso cuidan su privacidad Luego los trolean Pero, pucha Pero es que se la saben todas 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 se la saben En serio En serio Nosotros lo amamos y todas Pero se la saben todas Estos son terribles, Fabi Son terribles Se la saben todas Ya me han hecho reír, eh Hacía días que no me reía Gracias por eso Se supone que la que está acá Tiene que hacerlo reír Ustedes son los que me hacen reír a mí Dice que ya no le des más piña a Cañita Bueno Chicos Vayan a Facebook Nuevo videíto Este, por favor Este Respalden ahí A su patrona Y a su Lord Este Vayan a ver el videíto nuevo Se los voy a agradecer Los amo mucho Ahora sí Dios me los bendiga mucho Cuídenseme, por favor Siempre me pasa lo mismo Los quiero mucho Besote Chao, pescado